... ... Llega las máquinas al sargento López ¿Cuánto marca? Diez pavos, mi teniente, servicios la radio Toma Aquí no hay más que cinco Está bien, hombre, guárdate la vuelta A la orden, mi teniente Dios, Emiliano ¿Qué? ¿Te parece poco? Maldita sea, hombre, si no fuera porque es el oficial navaliente toda la bandera Oye, es que es falso, ¿eh? No, hombre, es que me ofreció veinte pavos y me ha dado solamente cinco ¿Y te quejas? La otra noche salí con él de servicio Y me guindó veinte duros Ahora eso sí, con un salero Claro, ya tú nunca has tenido veinte duros ¿Eh? Tú espera aquí, quietecita Adelante, que no se diga que tienes miedo, hombre Con su permiso, mi comandante Pase, pase A la orden ¿Trajeron las máquinas? Sí, mi comandante Pensé que las estaban fabricando Casi, casi, hubo que engrasarlas Estaban perdidas Ya ¿Y qué tal por la ciudad, Hernández? Pues eso No entramos, mi comandante Usted nos negó el permiso, ¿no lo recuerda? Ah, sí Ya lo recuerdo Por eso me extrañaba que hubiesen visto a dos oficiales de la tercera Armando Escándalo en la ciudad Debió ser un error Bien Pueden retirarse A la orden Teniente Mendoza Otra vez, cuando engrase las máquinas Procure no mancharse la cara de Carmin Lo tendré en cuenta, mi comandante A la orden Oye, ¿qué te ha dicho? Casi nada Menos mal que el comandante ha sido cocinero antes que Fraile Perdona que te haya hecho esperar, guapa Si no me dan los puestos, teniente Mendoza Está bien Dentro de una hora avíseme A la orden ¿Qué te ha dicho?